Para quienes esta mañana se desplazan hacia el Zócalo capitalino, se tomara en cuenta que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han colocado vallas metálicas alrededor del circuito de la Plaza del Zócalo. Todas estas arterias se encuentran cerradas a la circulación, incluyendo 20 de noviembre, Pino Suárez, Francisco y Madero, 5 de mayo y 5 de febrero. Debido a que, como se informó oportunamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador a las 10 de la mañana estará recibiendo a la vicepresidenta de Estados Unidos y América, Kamala Harris. La circulación se ha visto muy afectada por estos cierres a la circulación. También hay que recordar que la estación del metro Zócalo se permanecerá cerrada a lo largo de este día. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.